Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Stardew Valley. Hoy vamos a ver cómo fabricar el vivero de cebo para ir ahorrando pequeñas monedas que, si bien nosotros podemos ir a comprar el cebo a lo de Willy o podemos conseguirlo a través de la carne de insecto, tenemos que al cebo, todo eso lo tenemos que usar, tenemos que usar tiempo, tenemos que usar dinero y la base del ahorro está en volver el tiempo lo más eficiente posible y ahorrar la mayor cantidad de dinero. Así sea de asentavos, con el tiempo uno consigue millones. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de hoy? El objetivo de hoy va a ser fabricar, no me sale ahora el nombre, pero ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar, para fabricar el vivero de cebo, vamos a necesitar 25 de madera noble, un lingote de oro que acá lo tenemos y un lingote de hierro y fibra. Fibra tenemos también, 50. Entonces, acá, no, acá, listo, acá tenemos, bueno, vamos a bajar todo. Entonces, para fabricar el vivero de cebo, perdón, acá, necesitamos 25 de madera noble, un lingote de oro, un lingote de hierro y 50 de fibra vegetal. Y esto va a producir cebo de manera regular todos los días. Los gusanos son autosuficientes, o sea que esta fábrica de cebo es un equipamiento que nosotros podemos tener en nuestra granja, incluso también colocarlo en diferentes zonas, que ya les voy a explicar dónde, para fabricar cebo. Y ese cebo, que es este, utilizarlo para poder pescar. Entonces, hoy vamos a hacer el vivero y tratar de hacer las cangrejeras, que ahora no recuerdo dónde están, acá están, que necesita 3 lingotes de hierro y 40 de madera común. Vamos a ver si llegamos, pero lo primero que yo quiero hacer es justamente esto, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? El vivero de cebo nos va a hacer ahorrar 5 monedas de oro por cada cebo que compremos. Nos va a ahorrar tiempo en ir hasta lo de Willy a comprar el cebo. Nos va a ahorrar tiempo que necesitamos para ir a la mina, para poder conseguir los insectos. Entonces, tuvo una forma de ahorrar tiempo. Todos los días nos va a dar entre 2 y 5 cebos. ¿Y cómo conseguimos la receta de esto? La receta de esto lo conseguimos cuando llegamos al nivel, al nivel 8 de pesca, que está acá. Nivel 8 de pesca. Acá nos desbloquea esa receta, ¿sí? Entonces, lo vamos a colocar. Yo por ahora lo voy a colocar por acá, que es mi zona de producción. No es que yo tenga tanto espacio. Y vamos a ir haciendo poco a poco. Esto se puede ir consiguiendo así. Vamos a conseguir todo esto. A ver si tengo más cosas. No, 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 no comas, no comas. Vení. No tengo más espacio. ¿Por qué sos así? Miren, este nos pudimos comprar la otra vez. Ok. Vamos a hacer así. Vamos a meter todo lo que se pueda ahí. Listo. ¿Me das una calabacita de oro, por favor? Ni una. Ni una, ni una de oro. Estos no tienen. Perfecto. Estamos en el día 28. Hoy ya se seca todo esto, así que tampoco es que vayamos a hacer tanto. Ya no hace falta que las reguemos a las cosas porque hoy ya se termina. Hoy ya se termina lo... ¿Esto por qué está acá? Ah, porque estas las debemos. Ok. Bueno, vamos a ver dónde guardamos todas las cosas. Voy a ver dónde tengo el carbón. No tengo hierro para hacer. Ok. Necesitamos hacer... Producir muchas más cosas. Quiero ver dónde dejé yo el carbón. Y no lo guardé por acá. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a fabricar carbón porque estamos acá 200.000 años queriendo guardar algo. Ok. Vamos a seguir cosechando todo esto. Ya hoy, como les decía, no tiene sentido que reguemos porque ya mañana cambiamos de estación. Entonces ya no tiene sentido eso. Vamos a volver a poner todo esto acá. Esto lo ponemos acá. Nos hace falta hierro. Que no lo estamos consiguiendo porque no hemos ido a los biomas que necesitamos para el hierro. Vamos a guardar todo esto por acá. Esto también. Esto también. Este lo vamos a llevar. Ah, pero hoy no abre. Bueno, te quedarás ahí. Listo. Ahí tenemos carbón. Ay, ¿por qué? Justo ahora... Dame... ¿Dónde está el hierro? El hierro no, perdón. El oro. 15. Listo. Con esto ya podemos poner... Ahí está. ¡Ah! Y nosotros teníamos... Cierto. Íbamos a llevar las herramientas. Pero yo lo que quiero es que vamos a tratar de conseguirlo hoy. Vamos a saludar a nuestras gallinitas. Tenemos vaquitas. Las vaquitas yo no sé si ya están adultas como para que crezcan. Ahí tenemos otra gallina. Acá tenemos otro de estos. Otra vaquita. Esta, por ejemplo, es bebé todavía. Todavía no la podemos conseguir. Y la última vaquita. Listo. Ya estamos. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de aumentar todo lo que es la producción esta. Y vamos a buscar adentro todos los huevos que hayan puesto las gallinas. Deberíamos tener más gallineros también. Eso siempre viene bien. Y vamos a colocar huevo de iridio. Mira. Uno de cada uno tenemos. A ver si me sale una mayonesa de iridio, ¿no? Que necesito vender cosas. Por ejemplo, acá vamos a sacar. Vamos. Todo esto. Todo esto lo vamos a vender. Porque... Necesito dinero. Necesito dinero para comprar la... Salgan ustedes. Necesito dinero para comprar la caña de iridio. Que la vamos a comprar en este mismo capítulo o en el próximo quizás. Pero ya vamos a ir haciendo dinero. Esto Gunther me lo puede decir. Vamos a ver a Gunther. En el último capítulo también nos habíamos comprado esta gorrita que es muy linda. A ver si acá hay algo para comprar, comer o vender. No, no hay nada. Ven, miren todo el tiempo que tardamos. Tenemos que ir a buscar hierro para hacer más cangrejeras. Y así tener más beneficios en colocar las cangrejeras. Y todo eso te va produciendo dinero de forma pasiva. Creo que es una forma fácil de conseguir dinero. Es justamente armar cangrejeras, por ejemplo. Y... Oh, una barrita campestre. Armar cangrejeras. Entonces ustedes van colocando el cebo. Imagínense con... No, perdón, perdón, perdón. Alcalde, no te vi. Lo siento. Colocan ustedes las cangrejeras. Las van colocando todas en esta zona así. Y solamente tienen que acercarse a colocar el cebo. Y luego ir a buscar las recompensas. Ya sean basuras o no. Incluso la basura... Ah, abre a las 8. Bueno, pero hoy es domingo y no. Incluso la basura. Al principio es simplemente eso. Basura no se puede hacer nada. Pero con el tiempo ustedes ya la pueden reciclar. Y les puede dar distintos objetos que valen dinero. Y cada monedita de oro que ustedes recolecten. Son moneditas de oro menos que les van a faltar para conseguir todas las cosas que hay que comprar en el juego. Porque todo requiere dinero. Si ahora, por ejemplo, nosotros para comprar la caña de iridio necesitamos 7500 monedas de oro. Y obviamente no lo tenemos porque hemos ido gastando en hacer otras cosas. Tenemos otro libro extraviado que se ha acoplado a la biblioteca. Acá tenemos a Elliot. Elliot es el poeta, el escritor de esta zona. Y esto es lo que yo les decía. ¿Ven? Yo acá tengo un solo cebo. Pero nosotros juntamos, juntamos y juntamos. No tengo más cebo, pero ahora le vamos a ir a comprar a Willy. Que venimos y hacemos esto. Y le vamos a comprar 3 cebo. Acá gastamos 15 monedas de oro. Las 15 monedas de oro, si bien nosotros... ¿No hay burbujitas por ahí? No. Prefiero no ver las burbujitas porque después me pierdo y no vuelvo más. Entonces esas son cosas que tienen que ir teniendo en cuenta para ir volviendo cada vez más eficiente su granja. Cada cosa que ustedes pueden ahorrar en tiempo... Es más tiempo que pueden estar dedicando a hacer otra cosa en otro lugar. Vení, Harvey. No tengo nada para regalarte. Lo siento. Vamos a ir hacia el norte, vamos a ir hacia la mina a ver si podemos conseguir algo nuevo. Ya mañana vamos a pasar a lo que es invierno. Entonces hay muchas más cosas que no vamos a poder hacer en invierno. Por ejemplo, nosotros como todavía no tenemos el invernadero completado. No vamos a poder plantar nada en invierno. Por lo tanto, vamos a progresar mucho lo que es la parte de la minería. Mira, a él, ya que estamos acá, le vamos a arreglar una zeta. Y así vamos a ir aumentando todo lo que es la amistad con este señor. Nos vamos a venir por acá. Creo que acá nosotros ya llegamos al final. Creo que en este nivel ya estamos en el nivel de hielo. ¿Acá se pescará algo? Vamos a ver. No sé si quizás acá se pesque con cebo. Pero bueno, ustedes me preguntaban si esta era la caña de iridio. En realidad no, esta es la caña de fibra de vidrio. Miren, esto lo podemos reciclar. Esta es la caña de fibra de vidrio. Todavía nos queda la caña de iridio que sale 7500 monedas de oro. Que las vamos a intentar comprar en el próximo capítulo. Hoy tenemos que vender muchísimas cosas para que durante la noche el alcalde las venda y nos deje el dinero. Bueno, hasta acá vamos a pescar porque se ve que tenemos que venir con... No, no, perdón, perdón. La zona está plagada de monstruos. O sea que tenemos como una raid. Mirálo, como me saltó. Desubicado. Que no hay nada acá para... What? Ah, ¿qué sale acá? ¿Me vas a dar vos la escalera? Perfecto. Qué raro eso, nunca me había pasado. Pero bueno. Ahí obtuve dos rubíes porque recuerden que yo tengo una habilidad. Acá hemos venido a buscar hierro para poder hacer más cangrejeras y tener más dinero. Hemos venido solo a eso. Recuerden que yo tengo una de las habilidades donde tengo el recolector que tengo el beneficio de que quizás pueda conseguir doble todas las cosas que yo recolecte. Entonces es ustedes a medida que van ganando niveles de profesión. Tienen que ir viendo qué es lo que más se acomoda al estilo de juego que ustedes quieren continuar haciendo. Nosotros acá lo que vamos a hacer es matar babas para aumentar las estadísticas y así conseguir nuevos desbloqueos con el gremio de aventureros. También agregamos todo lo que es... ¿Y este por qué viene así rápido? Muy bien. Todo lo que es a nivel combate también nos va a mejorar. Ahí tenemos un murciélago que ya se va a activar pronto. Pero todo esto nos ayuda a mejorar las estadísticas. Obviamente nos da punto de experiencia. Mueren. Y nos da cosas que quizás podamos vender en un futuro. Porque la estrella solar y la esencia solar y todo eso son cosas que podemos tener en un futuro. ¡Oh! Un rollo enano verde. Este no me acuerdo si ya lo habíamos entregado o no. Creo que era el que faltaba. Jódeme. Decime qué es el que faltaba. ¿Dónde está en artefacto? ¡Ay no! Me falta el amarillo. Oh, me ilusioné. Gente, me ilusioné. Y no eres el que teníamos que juntar. El amarillo es el que tenemos que empezar a farmear después. Recuerden que ustedes pueden entrar a la wiki. Y ahí les dice, por ejemplo, si a ustedes les falta el rollo enano rojo. Que es el número 2, ponele. ¡Ay! Dos jeudas. Ustedes pueden entrar. Y tienen un listado. ¡Oh! ¡Dos omni jeudas! ¡Por Dios! ¿Cómo estamos hoy? Ustedes pueden entrar a la wiki. Y ahí les va diciendo. Las cosas que tienen. Por ejemplo. ¿Qué bicho le dropea el rollo enano azul? ¿En qué nivel de la mina está ese insecto? O ese monstruo. Y así. Entonces eso ustedes lo pueden ir utilizando. Para cuando les falte algún ítem. Ir y farmear eso nada más. Entonces algo que pueden irlo haciendo. A mí me pasó, por ejemplo, en mi primera partida. Que no encontraba el rollo enano. El azul. Que no recuerdo cuál es. Qué número es. Pero me pasó eso. De que no encontraba el azul. Y... Y tuve que buscar en la wiki. Qué monstruo dropeaba el rollo enano azul. En qué niveles de la mina se encontraban esos monstruos. Y solamente ir a esos niveles de la mina a farmear. Hasta que pude conseguir ese rollo enano. Porque... Y me costó. Acá también vamos a venir a buscar piedritas. A ver si nos dan... Bueno. Siempre que podamos vamos a bajar. Obviamente. Pero... También vamos a buscar piedritas. Que nos da puntos de minería. Que todavía no estamos... No hemos maxiado ninguno de los niveles. Y... Y así fue como conseguí yo... El rollo enano. Después de farmear muchísimo tiempo. Miren. Este nos dio oro. Yo no sabía que daba oro. Ay. Me da una pena matar a los susugotaros esto. Miren todos los que hay. Los dondes del polvo. Me dan mucha pena. Igual necesito carbón. Así que... Si ustedes me dieran carbón sin que yo los tuviera que matar. Seríamos todos felices. Ay. Ellos se escapan. No. Bueno. No me ataquen. Pero te dije que no me ataquen. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Ok. Vamos a terminar de limpiar esto. Yo quiero mucho más hierro. Tenemos que calcular a ver cuánto hierro conseguimos. Porque recuerden que cada lingote requiere... Si vemos. Cada lingote... ¿Dónde está el hierro? Acá. Acá podemos sacar cuatro lingotes. Cada lingote requiere cinco menas de hierro. Más uno de carbón. Entonces eso es algo que... Nosotros ahora tenemos hierro para hacer cuatro lingotes. Por lo tanto, cuatro lingotes más los dos que tenemos. Hacemos seis. O sea que podríamos hacer dos cangrejeras. Solamente. Pero ya vamos a necesitar dos cebos más por día. Para... ¿Qué? Por Dios. La cantidad de... De geodas que me dio eso. Vamos a ir por la que estaba. Entonces, bueno. Ya vamos a tener dos cangrejeras más. A las cuales les vamos a poder colocar cebo. Y vamos a poder obtener más elementos para venderle a Willy. Y así tener más dinero todos los días. Porque acá cada vez las cosas te piden más dinero, más dinero, más dinero. Recuerden que para ir al pueblo tienen que primero pagar cuatro slots de arreglar la caja fuerte. Una acuamarina. Una acuamarina. Qué bonita. ¿Me das cosas? Donde el más caro... Miren la cantidad de geodas que hemos juntado. Donde el más caro sale 25.000 monedas de oro. Que ese creo que es el que nos falta a nosotros. Y después tenés otro de 10.000, otro de 2.500 y otro de 5.000. Entonces es mucho dinero el que necesitamos. Bueno. ¿Qué les pasa? ¿Mueran? Dios. Están potenciados por la luna llena estas criaturas. Vale. Murciélagos. No sean molestos. Yo no les hago nada. Uy, ya son las 10 y media. Ya me tengo que ir. Bueno. Vamos a seguir por acá. Entonces ya pronto. Yo no tengo mucho tiempo. Pero poco a poco voy a ir haciendo videos. Quizás si ustedes ya ven este video de acá a un tiempo. Pueden estar hechas las cosas en el canal. Pero para los que lo están viendo en el día. Sepan que poco a poco voy a ir subiendo videos cortitos. Donde voy a ir viendo el tema de... Ir haciendo videos cortitos, tutoriales. Para todo lo que es... Ay, ya me tengo que ir. Acá vamos. Para todo lo que es ya el juego en sí. Entonces son cosas... Y ahora nos podemos ir a casa más rápido. Entonces son cosas que las voy a ir haciendo en short. Y vamos a ir teniendo como información mucho más conglomerada. Más resumida y más útil. ¿Sí? En poquito tiempo. Vamos a poner esto. Que esto va acá. El hierro. Que lo necesitamos ahí. Y lo que podamos vender. El rollo enano. Ay, no lo entregamos al rollo enano verde. Bueno, esto lo vendemos. Esto lo vendemos. Mira, esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. Y esto lo vamos a vender. No sé cuánta plata nos dará eso. Pero necesitamos dinero. Vamos a ver todo esto. Estos son regalos. Por eso no los vendo. ¿Qué más tenemos? Mira, acá vamos a vender cinco. Estos son regalos. Ok. A ver acá qué más tenemos. Es que ya se me va a hacer la hora. Mira, esto también lo voy a vender porque tengo otros allá. Mira todos los lingotes que hay acá de oro. Vení para acá. Bueno, vamos a vender esto. Ya me voy a dormir. Che, no me molesté. Esto vendemos, vendemos, vendemos. Vendemos, vendemos y vendemos. Listo. Y esas otras cosas hay que entregárselas acá antes. Ya mañana vamos a ver cuáles son las cosas que podemos hacer en el invierno. Y vamos a completar muchas más cosas. Por ahora vamos a dejar el capítulo por acá. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es viendo los videos completamente, suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario. También me pueden seguir por mis otras redes sociales como Instagram, Twitch, Twitter y TikTok. Y si quieren apoyar económicamente al canal, lo pueden hacer uniéndose a los miembros del canal, suscribiéndose en el canal de Twitch o dejando alguna donación en los links que les dejo en la descripción. Sin nada más que decir, muchísimas gracias. Acá hemos llegado a nivel de combate. Hemos avanzado un montón. Ni siquiera he visto qué es lo que me ha dado. Y nos vemos en la próxima. Ya tenemos el dinero para la caña de iridio, gente. Chau, chau.